¿Qué es el estreñimiento? Claro que sí, el estreñimiento generalmente es curable, hay que diagnosticarlo primero, hay que ver que no sea de algún origen dentro del organismo, puede ser tratado mediante cosas sencillas como medidas higiénico-dietéticas, una alimentación adecuada que tenga la suficiente cantidad de fibra y agua, pueden ser suficientes para su tratamiento. M